hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy a parqueando por casita y en esta ocasión pues bueno como dice el título del vídeo de la miniatura bueno pues parece ser que el gobierno se ha propuesto acabar con acabar regular no lo que sería las cajas de botín rng esta lotería que tenemos dentro de los videojuegos no antes de nada de meternos aquí ya en faena como quien dice dos cosas o tres la primera que bueno que esto es mi opinión como siempre si te gusta bien si no te gusta bien también no pido para nada que sea la misma sí que te animo a que me dejes abajo en los comentarios pues un poco qué piensas cómo lo ves y qué te parece a ti pues esto sobre lo que voy a hablar vale siempre de una manera normal ok el segundo punto que bueno que quede claro que aunque voy a hacer como quien dice de abogado del diablo vale no estoy no soy consumidor por así decirlo de este tipo de cosas que quieren regular vale que ahora vamos a ver vale bueno pues ahora mismo no ayer mismo salió el ministro de consumo no el señor alberto garzón diciendo que eso que se propone regular las cajas de botín tipo caja de botín de fifa de overwatch vale de forma y por ejemplo todo lo que nos las cajas de botín básicamente todos los juegos porque dicen que eso es como una lotería bien dentro de esto entraría el rng porque el rng no deja de ser una lotería ok entonces pero bueno esto qué es lo que van a hacer y por qué bueno pues resulta que según ciertos entendidos en el tema estas cajas de botín lo que hacen es son por así decirlo un puente para la ludopatía vale al final los niños y las niñas como son medio gilipollas pues van a comprar muchas cajas de botín para querer conseguir una skin o un jugador de fifa o una skin en el overwatch o lo que sea y como son medio gilipollas pues van a acabar volviéndose ludópatas porque no tienen medida bien el tema es que dice que bueno pues eso en estos juegos que a veces son gratuitos otras veces no eso que están estas cajas de botín para conseguir objetos adicionales como puede ser eso también habla de los pay to win aunque hay que eso bueno pues ya eso ya tiene un pay to win pues a ver al final es lo que hay no cuanto más pagas pues mejor vas pero en el tema de skins cosas así no que hay que regularlo porque está viendo que hay muchísimos niños que se están gastando un pastizal pagando con las tarjetas de crédito de los padres con el móvil que le pagan los padres ese tipo de cosas no que niños que le roban dinero a los padres para pagar para comprarse cajitas de botín en juegos y ese tipo de cosas no entonces nos dicen que esto pues como os he dicho antes que empiezan así los niños y acaban volviéndose ludópatas de las tragaperras y de las nuevas casas estas de casinos vale casas de apuestas y todo este tipo de cosillas que hay bueno primer punto vamos a ver o sea me parece muy bien me parece muy bien que me parece muy bien me parece muy mal no que un niño se gaste dinero en ese tipo de cosas así porque si no pero yo entiendo vamos al punto ya al clave que el problema no es que el niño se gaste dinero de la tarjeta de crédito de los padres en cajas de botín yo creo que no tendrías que la solución no es no es tomar medidas no es regular esas cajas de botín es decirle al padre de gilipollas que hace tu niño de 8 de 10 de 11 de 12 de 13 de 14 que hace alguien que no eres tú con tu tarjeta de crédito vale o sea eso es lo primero o sea lo que no tiene sentido no tiene sentido que quedamos aquí como somos incapaces de educar a la gente lo que vamos a hacer es empezar a prohibir cosas ya se ha visto en muchos otros casos o sea que ya está se les ocurre una cosa al decir lo prohibimos les subimos los impuestos o lo que sea y ya está y quien lo quiera que lo pague pero aquí no sea que yo soy de la opinión de que si las cajas de botín son tan malas uno o las prohíbes dos le dices al padre le dices como su hijo vuelva a comprar caja de botín con su tarjeta le vamos a poner a usted la denuncia lo vamos a meter a usted en unas clases de cómo ser el buen padre o lo que usted quiera pero lo que no tiene sentido es que ahora metan a las empresas de videojuegos ahí a intentar pillarles en que en resumen yo para que creo que se de cuál se resume de todo esto pues que claro que de esas cajas de botín a lo mejor ellos no pillan nada no pilla nada todo esto se trata de pillar vale de cuanto más pueda pillar mejor entonces como esas cajas de botín no pillan pues hay que regularlas o hay que eso que limitar las que quedan ludópatas bueno a mí me da igual no sé si me explico o sea yo me encargaré de educar a mi niña o yo me encargado de dentro de a mí me han educado de manera que yo he podido comprar alguna cosa alguna vez pero no me desquiciado yo jugar a las tragaperras creo que dos veces dicen que eso queda esto es como las tragas es el principio de las tragaperras no yo jugué a las tragaperras dos veces y las dos veces además nos cayó el tope de nuestro cuerpo el gordo de la tragaperra o sea fue la hostia he vuelto a jugar no he pensado que porque hubiese echado eso me iba a tocar siempre no ya está no ha vuelto a jugar no hay esto os hablo de hace un montón de años o sea y ya os digo y pepe pero echaríos una pasta no está alguna estábamos creo que seis y echamos 25 pelas cada uno y en otra estábamos cuatro de esos cuatro uno no pagó y echamos creo que fue un euro cada uno se echamos tres euros y nos tocó el gordo de la tragaperra no y aún así no he vuelto a jugar entonces yo creo que más que regular lo que hay que hacer es decirle a los padres hijo presta atención a lo que está haciendo tu hijo vale cuando salen los casos no es que un niño se ha gastado no sé cuánto dinero con la tarjeta del padre en cajita de botín vamos a la misma el problema es del padre no es del no es del fifa no es del overwatch ok que sí que podría ser volvemos a la misma que no lo comparto que no comparto ni ni me parece bien ese tipo de ese sistema no de botín por así decirlo pero oye la empresa la empresa que hace el videojuego lo ha decidido así ellos sabrán yo por mi parte no voy a gastarme ni un euro en ese tipo de contenido pero hay quien sí pues oye ya está como el que quiere comprarse un iphone el último iphone cuando tiene el anterior no va a decir pero bueno para que lo quieres si no te mejora nada no pero por x motivo pues esto es igual si tú tienes un juego y quieres pagar por tener x cosas dentro de ese juego es decisión tuya no es decisión del gobierno que te lo permitan o que no es como lo último ya no luego dice lo de la ludopatía vamos a ver lo de la ludopatía sólo por parte de por oficial del estado tenemos bonoloto de lunes a viernes tenemos primitiva jueves y sábado tenemos euro millón martes y viernes tenemos el gordo de la primitiva los domingos tenemos la lotería nacional que creo que es todos los días tenemos el sorteo de navidad que ya se ha demostrado que es el tongo total pero tenemos el sorteo de navidad que te bombardean constantemente cuando ya está para que compres tenemos el sorteo del niño o sea eso no eso no todo el de navidad es el que más toca compra mucho y compártelo o compra 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 compártelo claro que es lo que pasa que de solos y pillan entonces eso no hay que regularlo eso no tenemos problema ahora resulta que eso como os he dicho tenemos todos los putos días de la semana tenemos sorteos por partes por parte de por del estado vale algunos días hasta dos sorteos pero de eso no pasa nada eso no crea ludopatas eso no crea ludopatía porque no crea ludopatía porque el estado se lleva el dinero ahí está entonces por eso no hay problema esto volvamos a la misma dicen que claro es que esto además que es que la industria de los videojuegos fíjate la industria de los videojuegos al género en género en facturó en 2018 1530 millones de euros la del cine 585 el triple que la del cine qué es lo que pasa que ahí no están pillando quieren pillar quieren pillar porque además de que ahí no pillan lo suficiente en la del cine que genera o que factura un tercio además es porque es subvencionado o sea que además se gastan dinero entonces pues entiendo entiendo que por parte de ellos por lo que quieran es rapiñar rapiñar todo lo que puedan cuál es el problema de esto pues eso que hoy son las cajas de botín mañana ven que las monturas del wow también te pueden picar el de ahí de ir y ir todas las semanas todas las semanas y hacerte otro personaje sólo para ir y eso no deja de ser igual rng es una caja de botín en forma de voz por así decirlo cuantos más veces la mates más probabilidades hay más probabilidades hay de que te caiga vale entonces es eso sí es absurdo es absurdo o sea llegar a pensar que que sea el gobierno el encargado de esto cuando no debería de ser así debería de ser los propios jugadores lo que dijeran no te voy a comprar este juego porque lo que quieres es robarme vale volvemos a la misma en el caso del fifa en juegos en los que sí que realmente comprar esas cajas de botín te puede suponer una mejora importante ya está eso es un saca cuartos pero no es una traga perras no es un no sé qué es que tú está quieres tener el mejor equipo pues te gastas pasta si es que no hay más no volvemos a lo del iphone o sea si tienes ya uno del mejor teléfono para que te quieres comprar el mejor que va a salir mañana no no sé si me explico porque te vas a comprar porque te sale de los huevos no pues esto es lo mismo si yo juego me decidiré yo en qué me gasto mi dinero que para eso me lo gano que a mí el gobierno no me da el dinero no sé si vale ahora lo de los niños pues es una pena que los niños salgan ludópatas y es cierto es cierto no hay nada más que pasarte por una casa de apuestas de estas que hay ahora miles y ver que salen gente pues chavalitos pues eso adolescentes no jóvenes es una pena pero vemos a la misma la culpa de quienes de ella es por de blizzard no la culpa es de los papis lo que pasa que volvemos a la de siempre que es más fácil prohibir 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 que educar vale porque si prohibimos pues ya está así los llevamos a donde nosotros queremos a la gente esto te lo prohíbo pero esto no así que aquí si te puedes gastar dinero o sea en cajas de botín no porque es una lotería pero en la lotería que yo vendo si te lo puedes gastar es más gástate mucho porque está en la lotería que más toca y que si lo bonito es compartirlo no me jodas vale no me jodas si estamos en una dinámica en la que eso en la que todo lo que se le ocurra a alguien aquí prohibido estamos en eso o sea si es malo si es malo y crear ludópatas prohíbelo lo que pasa que como la del regular lo que va a significar es que para empezar a pillar más pasta pues entonces no se prohíbe se regula qué pasa con el tabaco el alcohol el no sé qué es malísimo es malísimo no fumen o no se cree ya pero como no vas a dejarlo lo que vamos a hacer subirte el precio los impuestos de eso para pillar nosotros más pasta vale yo estoy adicto al pan o sea yo no puedo comer sin pan van a decir pan repetidos adicto al pan vamos a subir el pan porque hay gente adicta al pan tendría sentido no verdad no porque yo me paso el día trabajando vale y me gastar el dinero lo que me salga de las pelotas básicamente no mientras volvemos a mientras que no haga mal a nadie para mí qué problema tengo yo en que el vecino de arriba o el de abajo se gaste mil pavos en cajas de botín qué problema ninguno pues ya está que se las quiere gastar después de gastar esos mil seguir bajando gastarse otros mil a la casa de subasta a la casa de apuestas porque se gaste dos mil el problema es de él no es mío ahora porque a ellos se les ha ocurrido hay que regularlo no me jodas que yo entiendo que a ver que sobre todo esto pues eso es un ministerio nuevo vale pues tienen que inventarse las gilipollaces de turno y así llamativas pues para que para que se hable sobre ellos y parezca que hacen algo pero que no que no digo que no sabes sea es que yo no sé a qué punto vamos a llegar así que habla también de en esta misma rueda de prensa que dio este mismo momento en el que estuvo hablando sobre eso también habló sobre la comida saludable vamos a regular la comida saludable y la saludable pero bueno estamos en la misma no sé que ahora vamos a decir también a lo que puedo lo que puedo comer o sea que realmente vamos a un punto en el que nos vamos a despertar y nos van a decir a qué hora despertarnos que desayunar que podemos a jugar o que podemos escuchar mientras estamos desayunando luego si este juego es bueno lo les les ha pagado básicamente lo podremos jugar si éste no ha pagado no lo podremos jugar y ese tipo de cosas a lo largo del tal del día y todo estará pues regulado a lo que a la gente de algo que al que está ahí de turno se le se le ocurra absurdo absurdo total yo por mi parte pues ya está seguir jugando al juego me salga de los huevos como gastándome el dinero de la manera que quiera y tomándome ni coca cola todos los días aquí tranquilamente que me va a costar más pues bueno me costará más ya pelearé o ya haré porque eso no no fuimos no llegue a buen puerto nunca no no sé no sé ya os digo es que vosotros pensar eso no sea que la explicación que dan ellos no sobre la caja de botín es esa o sea que es una cosa que tú pagas y que es aleatoria vale el rng podría de llegar al juego os imagináis juego ese tipo de juego juego juegos sin rng pero es que del wow es que si conoces en el wow si conoces en battle for a 0 lo prohibía entonces o sea es que battle for a 0 de es como la puta lotería total o sea desde que entras hoy cada día desde que entras hasta que desconectas es una puta lotería todo que el asalto te salgan los rares que el asalto te den el el corrupto que si vas por monturas tener a montura que si vas a por equipo tener a pieza de equipo con el corrupto que necesitas o sea es todo 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 una puta lotería entonces el huevo estaría prohibidísimo tendría algún tipo de sentido que eso se se prohibiese que eso se regulase ya lo hemos hablado muchas veces y ya se belizar sabe que la gente está hasta los huevos de del rng que ha hecho según ellos han corregido algunos rng es no sé quién es igual sí que tienen sus tablas de botín y ese tipo de cosas para que sepas lo que hay pero de ahí a que haya que meterle mano no creo que sea tarea del tarea del gobierno no sé no sé que no gastemos dinero en eso no creo que sea cuando nos tengan acá estamos en otras cosas de ellos yo por ejemplo tenga que pagar 12 euros para renovar me tenéis que es obligatorio de ellos cada cuatro o cinco años mira si ya mi cara no es la misma de la foto ya está tendré que ir a renovarlo pero si es la misma y se me reconoce porque tienen que renovarlo a no para pillar 12 pagazos por nada no te digo eso como te digo miles de cosas que tenemos que pagar que no valen aunque no nos valen para nada nada más que para ellos entonces pues ya está que conste que no soy fan de este tipo de sistemas por las empresas vale ni el de las cajas de botín y el de meter de veces a saco ni en los típicos juegos de pelea de estar el juego de pelea y al mes sale un nuevo dlc con dos luchadores nuevos que casualmente son un poco mejores que los anteriores pero al mes siguiente salen otros dos más o sea no soy partidario de consumir de ese tipo de botín de ese tipo de contenido y procuro pues ni fomentarlo ni ni nada ahora como es algo que no me gusta no lo consumo y ya está no pretendo que se prohíba entiendo que si las empresas ven que eso a la gente empieza a decir mira que nos vamos a pagar más por esto que eso nos queda y sangrar las empresas lo reducirán como ya han hecho muchas han reducido en las cajas de botín o la de la rng en muchos de sus juegos ahora que tenga que ser el gobierno el que venga a decir no es que saben los niños ludopatas el problema mira que de que los niños los tienen que educar su puta madre y su puto padre no los tienes que educar tú más que nada porque luego así hacen algo aquí le vas a pedir responsabilidades es al padre el que tiene que pagar al padre la madre vale el que tiene que pagar la cuartería de la niña soy yo el que tiene que pagarle la ropa de la niña soy yo el que tiene que pagarlo todo lo de los libros la comida todo soy yo entonces yo la educaré ahora si no sé educarla vale el problema será mío de la niña de quien sea pero no del gobierno ya no tiene que el gobierno decirme en qué se puede gastar el dinero mi niña o yo vale si es ilegal que lo prohíba vale o si está mal que lo ponga ilegal y lo prohíba ahora si está ahí es como de las casas de apuestas nunca salido ahora y eso lo vamos a regular no pero en el fútbol no a partir de las 8 no en internet no en no sé bien no o sea lo vamos a regular para que tiene su casita su su barecillo de toda la vida con un par de traga perros y tal para que se se joda pero para que los grandes sigan igual no sé es un pari es un pari en general pero bueno chicos chicas por aquí nada más de veces un poquito como lo veis que pensáis que lo veis yo sé que a ver que para que la gente ya está perfecto déjame abajo argumentado imperfecto respeto tu opinión no me lo dejes argumentado y ya está no tener respeto no e intenta explicarme así más o menos lo mejor que he podido y un poco dar mi opinión sobre el tema creo que no es no es lo normal no creo que haga falta esto creo que hace más falta educación que es lo que no hay y creo que con eso educando solucionaríamos muchísimos más problemas de golpe que tener que ir prohibiendo o regulando puntos por punto pin 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 no pero bueno ya está ya lo digo es el nuevo tiene que hacerse notar y estas son las líneas que ha cogido nada más chicos chicas si os ha molado el saludo entretenido y tal como siempre darle a la manita compartirlo con todo el mundo vale amigos amigas la gente de la hermandad del gremio lo que juguéis y por aquí nada un beso un saludo a cuidar si nos vemos en el próximo vídeo chau chau no ¡Gracias!